Es fácil de conseguir, solamente hay que llamar a Galería del Coleccionista al 902 808060. Ahora mismo, si quieren, puede llamar al 902 808060. Si llama en este momento, le atenderán de inmediato y se llevará a su Real Diplomatic, ya sabe, con la garantía de Galería del Coleccionista. Les estamos hablando del estreno que el próximo 5 de julio, justo después del Gato al Agua, tendrán en las pantallas de InterEconomía Televisión. Daños colaterales con Kake Minuesa, un pequeño ejemplo de lo que encontrarán. ¿Incoherencia? ¿Escándalos? ¿Eres fraudulentos? ¿Participación en los comités de empresa de la banca? ¿Liberados? ¿Hay otra forma de sindicarse? ¿Hay alguien más? Pregunto, pregunto. Perdóname, es que... Porque es que los espectadores quieren saber, ¿no? Kake Minuesa es nuestro tribulete que en todas partes se mete y se va a meter con todos, no solamente con los de unos partidos políticos, también con los otros. Por eso todo el mundo se ha echado sobre él. Kake, ¿te las vas a ver de todos los colores? Estoy feliz, estoy feliz y me lo estoy pasando muy bien. Y además creo que la verdad tiene que salir y tenemos que denunciar tanto a la derecha como a la izquierda. Y te voy a poner un aprieto. ¿Cuándo me vas a dar mi reloj diplomático, Javier? Pues depende. Llama a Galería del Coleccionista y por solo 10 euros al mes podrás hacerte con uno. Lucirás como un auténtico diplomático. Ha quedado bien. Para que te vayas entrenando, Victoria Moraday, le planteamos un pequeño juego a Kake. Pues sí, Javier, porque queremos saber cómo eres en plena acción. Así que imagínate que te encuentras con el exjuez Garzón. ¿Qué le preguntarías? Con el exjuez Garzón, del que tanto hoy se ha hablado esta noche, me encanta. Me encantaría encontrarme con él, pero yo haría una entrevista pedagógica, para que la entendiera mi madre, mi abuela, que me explicara qué es prevaricar. Entonces, una vez que me explicara qué es prevaricar, le pediría que me explicara qué es la división de poderes, dónde están los jueces, los políticos, y luego que me hablara de su partido político y de su candidatura como político. Todo esto, muy pedagógico y bonito, de la mano del juez Garzón, yo creo que puede quedar una entrevista bonita. Bueno, y con Zapatero es un poco más difícil encontrarse, quizá. Pero si se encontrara con Zapatero, ¿qué le gustaría preguntarle? Con Zapatero he estado cerquita, porque el 5 de julio estrenamos, hablamos de la Fundación Ideas, que está en la calle Govelas, que ya sabéis que la cierran, quizás es porque llevamos tres meses detrás de ellos, y quizás porque había seis y ocho policías nos dimos cuenta de que estaba Zapatero ahí. ¿Qué hacía? Pues lo de siempre, nada, entendedme. O sea, a Zapatero habría que decirle, si durante el gobierno no hacías nada, ¿qué haces ahora? La pregunta a Zapatero, yo creo que es, ¿cuántas nubes has contado? Y brevemente, por último, Rajoy, ¿qué le preguntaría? A Rajoy, yo creo que habría que preguntarle, ¿cuándo y cuánto vas a bajar los impuestos? Así, directamente, ¿cuándo y cuánto? Bueno, pues a seguir haciendo amigos. Gracias. Buen entrenamiento, Kake Minuesa, te deseamos lo mejor. Estreno, daños colaterales, el día 5 de julio, justo cuando acabe el gato. Con lo cual, ya saben ustedes, después de ver el gato, no se vayan. Se quedan, porque a las once y media acortaremos un poquito el gato para dar paso a nuestro compañero. Kake, que traiga todo de la actualidad. Te voy a regalar un poco de Revital porque te va a hacer falta, te va a hacer falta para enfrentarte a lo que te tengas en cuenta. Oye, y un saludo a todos los enemigos que nos están tuiteando, retuiteando, y que bueno, que tenemos un Twitter y ya termino, es arroba de colaterales tv, ¿vale? Acaba de nacer y ya estamos cerca de los 2.000. O sea, hay mucho ambientillo con este programa y estamos encantados. Ahí lo tienen, arroba de colaterales tv. No hace falta que insulten, pueden mandar hasta cosas diciendo que les ha encantado el programa.